Parece que fue ayer cuando apenas nos enterábamos que se confirmaban estos famosos rumores que hablaban de la relación que tenía Geraldine Bazin con este nuevo y gran amor. Sin embargo, no es un secreto para nadie que la vida amorosa de Geraldine Bazin en particular ha estado llena de altas y bajas y como que parece que esta famosa no tiene nada de suerte en el amor. Entonces, como ella no le ha ido muy bien, hay que recordar pues justamente algunas relaciones que ella ha tenido, como fue la que tuvo con Víctor García, que tuvo un romance prácticamente muy fugaz. Después también hay que tener en cuenta su fallido matrimonio con Gabriel Soto, que estuvo siempre rodeado de muchas infidelidades. Y también no podemos dejar de mencionar la relación que tuvo con el cantante argentino llamado Santiago Ramundo, que también fue una relación que realmente no duró mucho. Ha sido como que muy cortas estas relaciones de Geraldine Bazin, la única que ha sido como que más llamativa es la de Gabriel Soto, pero bueno, ya no sabemos esa historia en particular. Lo cierto del caso es que ahora pues nueva estadística en este mundo amoroso de Geraldine Bazin, entra este señor que apenas duró tan solo unos meses con ella y que nos enteramos entonces ahora por parte de la propia actriz que anunciaba que estaba de vuelta a la soltería, que está solterita y sin compromiso, aunque justamente ella no revelaba cuáles son las causas del rompimiento con este famoso empresario que se llama Luis Rodrigo Murillo. Por lo que entonces este empresario pues ya forma parte de esta lista de conquistas fallidas de Geraldine Bazin. Terminó una relación, ustedes saben que no hablo de mi vida privada, pero... Y es que vimos a una Geraldine Bazin lejos de verse afectada, realmente estuvo comentando un poco cómo está sobrellevando esta ruptura y cómo se siente ahora. Ahora estoy feliz, enfocada con mi familia como siempre. Y aunque ella no estuvo revelando más detalles de la razón por la cual se llevó a cabo esta separación con este empresario, pues sí estuvo destacando dentro de sus comentarios que galanes básicamente no le faltan. Y ya, eso es todo. Y bueno, rendimientos pues siempre hay. Fue justamente en el año 2020 cuando se comenzó a generar este ruido en el mundo del entretenimiento, de rumores que hablaban de que esta famosa estrella de televisión tenía un nuevo dueño de su corazón, un nuevo amor que justamente identificaban como un empresario que se dedicaba a vender autos de lujo. Pero lo que más llamaba la atención en este caso es que muchos de los medios de comunicación destacaban que Luis Murillo era un hombre muy mujeriego, era aparte pues alguien que hacía negocios irregulares y que sólo utilizaba a la actriz, digamos, como ha hecho con otras mujeres que incluso un amigo de él señalaba para sacarle dinero. Creo que en algún momento se sabrá. Aunque algunos aseguran que el corazón de Geraldine Bazán ya tiene un nuevo dueño, precisamente dicen que hay un nuevo galán en su corazón, pese a que nos acabamos de enterar de esta ruptura, dicen desde hace algunos meses atrás que la actriz está siendo vinculada con el actor Alejandro Nones, con quien ha estado formando parte entonces de las grabaciones de esta telenovela que se llama Corona de Lágrimas. Así que incluso una vidente dice que esta relación tiene mucho más que una bonita amistad entre ellos y vamos a ver si el tiempo le da la razón. Pero Geraldine Bazán por su parte se encargó de decir que ojalá estos videntes le dijeran cómo ganarse la lotería porque definitivamente esto no era así. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto, qué les parece que Geraldine Bazán nuevamente esté solterita y sin compromiso. Recuerden también suscribirse a nuestro canal y comentar este video y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up. ¡Suscríbete al canal!